¿Qué onda chavos? Pues yo soy Fyrek y él es DJ Escroto y pues este video es para informarles, bueno para darles a conocer lo que hacen las batallas para la categoría de los 8 mejores de Morelia y sacar la G4 Entonces empezamos La primera reta es Tecto No me voy a acercar hasta allá para que lo vean, ¿verdad? Pero ahí está, Tecto Contra... Ay, es temero Ay Contra... yo si me voy a acercar No soy pinche flojo Contra Azule Bien pendejo El pendejo Y el siguiente La verga Va... Ancina Ahí salgo el ojo Ah, sí sabí yo Voy... Spyrek La verga, no sé si se vio Contra... Traloque No es cierto ¡Fran! La siguiente batalla es... Ay verga no... Uégete el dedo ¿Eh? Uégete el dedo Uégete el dedo Uégete el dedo ¿Pase qué? Uégete el dedo Tranquiller En la siguiente reta Pues deja aquí esto para que se... Ya es la última No mames Puta wey Locuraes La loca de locas No le debería haber puesto cola loca Contra Abel No es cierto Contra el koala de Alex Y pues esto es todo Y también para informarles No es todo Sobre los... No es todo Los jueces ya están confirmados Mellow, Dictivision, Bus También de Dictivision Los dos son del DF Este... Y Dessner De la Older Scriu De Guadalajara Y... Y pues ya Ya está Y... También sobre el lugar Que no sabemos todavía dónde es No, no es cierto Este... Estamos por confirmar En la Casa de la Cultura También para decirles Que... Va a venir AXA Va a venir AXA Con sus playeras Va a ser el... Este... El que nos va a patrocinar El evento Con su marca Que es Pool Y... Y un saludo para... Para Sonia De André Que la ama mucho Un saludo para... Para... Mi mamá Un saludo para mi novia No sé cómo se llama Y... Un saludo para... La puta Más puta Que... Que va en su prepa ¡Gol!